Te dan de cuenta que cuando vengo a Nueva York Tengo mucho tiempo para leer Porque paso mucho tiempo En el transporte público El metro de Nueva York es Horrible, es horrible Es un lugar sucio Es un lugar cuestionable, es un lugar Confuso, pero además de todo Es un lugar que, wey Esto es como muy de los gringos, wey, siento que en los gringos Estés en donde estés en Estados Unidos vas a atagar con lo mismo Escoge los peores Momentos para arreglar Los lugares más transitados O sea, es de que el metro es Obviamente lo más usado el fin de semana Porque es cuando se juntan Los turistas que están libres todo el tiempo Con la gente que Trabaja, que normalmente está más libre Los fines de semana, entonces obviamente los fines de semana Son de que mega caóticos Y escogen los fines de semana para Arreglar cosas del metro, ¿no? Entonces, it's a fucking chaos Pero pues eso es la cosa También además de eso, a diferencia de Otros, bueno, yo lo único Otro sistema de metro que conozco es el de la Ciudad de México Obviamente Este, y ahí es como muy de que constante No, siempre están pasando De que ¿Cómo se llaman? Este, pues sí Pues metros Metros Es que aquí les dicen trains Pero sí, siempre están pasando Siempre está pasando Y aquí no Aquí es como que Algunas líneas pasan cada cinco minutos Algunas líneas pasan cada quince Algunas líneas pasan cada que se le da la gana Entonces Ir en el metro de la Ciudad de México En la Ciudad de México, ¿eh? Entonces estar en el metro de Nueva York Es un constante estar esperando Esperando, 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 esperando Todo el tiempo estás esperando Y luego te subes Y luego son como 500 estaciones Entonces los viajes son eternos O sea, fatal todo Pero eso se traduce a mucho tiempo para leer Ininterrumpidamente Entonces tuve la oportunidad Güey, es que neta Estos pinches pelos de loca Pero es que, güey Después de lo que he tenido que vivir Estos últimos dos días, neta Y todavía querer verme bonita No mames, güey Todas las cosas en este puerro mundo Que me voy a pasar Siento que ustedes no se imaginan Lo que me terminó pasando Bueno, pues ya ven que me vine a Nueva York A pensar cositas Güey, ya se acabó mi viaje Es el final de mi trip Pero dando cuenta que Se suponía que yo me regresaba El domingo Y hoy es lunes Y sigo aquí Entonces tú te preguntarás ¿Qué pasó? Lo que pasó es que Nos agarró un tormentón espantoso Y pues no hay vuelos No hay vuelos No se puede salir O sea, de donde nosotros estamos Que es Nueva York Que está súper al norte Este... No hay vuelos hacia el sur Y pues yo Vivo en el sur Voy a Texas, güey Estoy en Nueva York Voy a Texas Solo hay vuelos Más hacia el norte O sea, mis únicas opciones Es irme a Canadá O irme a Europa Y yo voy a fucking Ciudad Juárez Entonces pues estoy aquí Atorada hasta mañana Martes Y pues como esto no era el plan Estoy en un hotel Pero un hotel Pero un hotel como cerca Del aeropuerto Que el aeropuerto está De que en el culo del mundo No hay nada aquí Entonces Pues voy a estar aquí En el cuarto De que literalmente A retreat Un retiro Un retiro espiritual Para mí Para encerrarme A literalmente pensar Cosas como si estuviera En el loquero Entonces se me ocurrió De que pudiera hacer Algunos cuantos videítos Algunos cuantos Creo que voy a hacer Máximo dos Pero este primero Que quiero hacer Es un review De los libros Que leí Estando aquí Porque obviamente Estando en Nueva York Tengo tiempo de leer muchísimo Tengo cuenta que Leí cuatro libros Bueno leí tres libros Y estoy como a la mitad De mi cuarto Que a mí se me hace Super impressive O sea en tres semanas Amazing girl Sweet fire chicken bread Vine aquí con un libro Ya empezado Que era El murmullo de las abejas Creo que lo hablé En mi vlog En mi vlog anterior Es un libro He's a chunky A chunky guy Yo tenía empezado Y decidí traérmelo Porque dije Prefiero llevarme Un libro grueso Y acabarlo A tener que llevarme De que veinte libros Chiquitos Que me van a durar Un solo viaje Entonces pues sí Duré un buen rato Leyendo el murmullo De las abejas Porque como les digo Es un libro bastante grueso Y Me encantó ¿Qué libro? Yo no soy muy De leer novelas Ustedes lo saben No me encantan Pero hay algo De leer novelas En el transporte público Que encontré Que me gusta mucho Y disfruté muchísimo Leer El murmullo de las abejas Así Para empezar Me traía mucha satisfacción Poder leer algo en español Estando en Estados Unidos Porque de repente Me da todo el idioma Entonces leer en español Era como de que Ok, ok This is nice Además de eso La historia Es increíblemente Enternezodora Si nunca la han Nunca la han escuchado Que no creo Es un libro famosísimo Estaba súper popular En Booktube Hace como Cinco años O sea Yo llegué tarde A esta fiesta Pero si nunca La habían escuchado Es una historia Sobre un Niño Que llega a una familia Este Mexicana Esta historia Toma lugar en Linares Alrededor de la época De la revolución Y es un niño Que llega como de la nada O sea Que una señora De las trabajadoras De la casa Se lo encuentra De que En el Es que No sé Que hay chingados Ahí en Linares En el bosque En los matorrales No sé Pero o sea Es un niño Que está recién nacido No claramente There's no mom in sight Este Y pues la familia Lo adopta Y resulta que este niño Venía incluido Con un panal de abejas For some reason Y pues él tiene como Que una conexión Muy especial Es como un niño Como un niño De la naturaleza Saben O sea De que la naturaleza Lo parió Y ahora tiene una conexión Muy especial Con las abejas Y con la tierra Y con el aire Y como que Entiende Cosas Y pues se vuelve Como que el ahijado Prodigio de esta familia Porque este El señor De la casa Pues es agricultor Entonces pues obviamente Tener un niño Que le hable a las abejas Es lo mejor Que le puede pasar A un agricultor Además de esto El niño Tiene como Por lo que te describen O sea Como que Te lo hacen entender En el libro Como que En el momento En el que está pasando O sea En la revolución Obviamente No es como que Sabían What the fuck Que es this Pero por lo que Te describen Se entiende Como que tiene Labio leporino No sé si esto Sigue siendo Un término correcto Pero esta enfermedad O condición No sé Güey Yo soy tonta Pero es lo que Te dan a entender Que tiene Entonces como También te dicen Que no había Como mucho conocimiento Al respecto En la época Y en el lugar Pues la gente Del pueblo Lo ve como que Niño deforme Niño que lo chupó El diablo Este niño demonio Y así Este Entonces pues La familia Le toca como Protegerlo muchísimo Y así Y ya Es como una historia De época mexicana De romance Y de poder Y de Y de familia Y de estatus Y de pobreza Y de cosas así De ahí También una Una pandemia Que sucede Durante el libro Que también Como que juega Un rol bastante importante En las dinámicas De De Poder Y poder adquisitivo Que hay En este pueblo Entonces es una Gran gran historia Definitivamente entiendo Por qué es tan grueso Si necesita como Mucho mucho espacio Para desarrollar La cantidad De personajes Que tiene Pero de verdad Es un libro Que vale muchísimo La pena A mí me Me tocó muchísimo El corazón Me encantaría Verlo hecho Película Siento que es un libro Que funcionaría Muy bien Para hacerse Una película Este que De esas películas Mexicanas Que Que nos atrapan Y que se quedan Como en la historia Del cine mexicano Por años y años y años Siento que este es un libro Que se prestaría Muy bien Para este Es un gran libro De verdad Lo recomiendo Lo recomiendo Encarecidamente Ok amigos Estoy consciente Que esta situación Con mi cabello Solo se pone Gradualmente peor Ahorita me voy a bañar Ahorita me voy a bañar No pasa nada Pero bueno Hablábamos de los libros Me tomé otro break Porque comí Este Me dormí un ratito La última vez que Hablé con ustedes Que estábamos hablando Del murmullo Y de las abejas Eran como Las 12 Era como mediodía Una de la tarde Ahorita ya van a ser Las 6 Y pues si Sigo aquí O sea Sigo recluida Literalmente No pienso salir No pienso salir Para absolutamente nada Hoy pienso quedarme Aquí todo el día Dormida El segundo libro Que leí Este Estando aquí Fue un libro Chiquitito Un libro pequeñito Que de hecho Me lo encontré Así de que Por 2 dólares En alguna tienda De libros usados Y me llamó La atención Y lo agarré Se llama Eraser Este No recuerdo El nombre de la autora Porque es como Hindu Y tiene como Un nombre muy Muy locochón Que ni de chiste Voy a saber pronunciar Entonces Ni alcazote Pero Y lo también Como que no sé Wey O sea No sé qué decirles Al respecto De ese libro Es un libro Muy chiquito Les digo Lo leí De que en un día De que en una ida Y regresada En el metro Lo terminé Pero estaba Loco Wey Loco O sea Era como un ensayo Como experimental Como un ejercicio De escritura Libre Este Donde esta mujer Hablaba Sobre como Sus fantasías De Interacción Social Y como de cosas Como de interacciones Sociales En donde no se Sentía como Muy cómoda O que Tenía como Cuestionamientos Existenciales Y luego Fantaseaba Como de Cómo Podrían Cómo se podría Sentir poderosa En esas situaciones Pero estaba Estaba fumadísimo Estaba fumadísimo Y pues claramente También ustedes saben Que aquí En Nueva York Ya se los dije En mi vlog pasado Este Es legal Y común El uso recreacional De la lechuga del diablo Y yo soy muy fan Entonces Pues también Leí gran parte De este libro Bajo Las influencias De la lechuga del diablo Entonces también Era como Wow Wow De que está hablando Esta mujer Era increíble Y pues Sí No sé Como que tuve mucho gusto De leer ese libro Así Aunque no entendí nada La realidad es que no entendí Nada Pero fue una gran experiencia También leí Otro libro Otra novela Que de esta Yo mira Te lo digo No sabía Nada De hecho fue Porque Este Leí Primero leí El Murmido de las abejas Y luego leí Este Eraser Y luego dije Sabes que Creo que me gusta leer Novelas Cuando estoy en el transporte público Porque es como Mucho leer Ininterrumpido Y Me gusta Creo que haya Una historia Seguir una historia Que no me haga pensar tanto Porque Leer estas cosas Mega tripiadas De que Súper Complicadas En el transporte Como que no wey Como que no No me gustó la experiencia Tanto O sea Sí Sí leer el libro El libro estuvo grandioso Pero El contexto chica Entonces Fui a una librería A la que está dentro De Chelsea's Market Creo que se llama Postman Books Y Y pues Me compré un libro De que Una novela De que Sin saber Nomás Busqué Estuve viendo Y dije Ah mira Como que Este libro Me gusta Me gusta la portada Me llamó la atención Este Y solo compré Ese Y lo compré Específicamente Para empezar a leerlo En el momento Que lo compré TREPY De que El libro se llama Carnality Y voy a ver Porque Todo esto Lo estoy editando Lo que nunca en la vida Como no traje Mi laptop Estoy editando Todo esto En Capcot Entonces No sé Si vaya a poder Pero si puedo Les pondré Fotitos aquí Entonces La portada Es así como Para empezar Mi cosa favorita En esta vida Beige Con neones Beige La combinación beige y neón me fascina Entonces es beige con como naranja, salmóncito, neón Y tiene una monja Y luego por lo que yo entendí Güey, no sé si son Últimamente como que la gente es muy mala escribiendo Las... ¿Cómo se llaman? ¿Las sinopsis que vienen atrás de los libros? Oh sí, de plano yo estoy muy pendeja güey Porque sí me la paso entendiendo cosas que nada que ver Pero pues por la sinopsis yo entendí que era un libro como de Como de un amor como... No imposible pero como que un amor complicado Un romance indebido dices tú Y que era como que una chica como preparándose para ser monja Y que había por ahí como que algún elemento medio terrorífico espectral dices tú Nada que ver güey No sé de dónde vergames aquello eso porque nada que ver chica Han de cuenta que al final resulta que es sobre un... Es que son como de este tipo de historias que son como varias historias de personajes Que como que se entrelazan en una cosa como que tú pensarías ¿Cómo? ¿Cómo estas líneas de tiempo se van a entrelazar? No tienen nada que ver Y luego hay como que algún punto en la historia donde todo no tiene sentido Es como ese tipo de historia La primera historia que hay dentro de este libro es una pareja casada Este... donde hubo una infidelidad Y la mujer de este matrimonio además tiene una enfermedad terminal del corazón Creo Mi llamado Y entonces este... como que empiezan a decirte que el señor El señor del matrimonio Va a una especie como de programa De... como de televisión Un programa Donde... este... Donde supuestamente lo pueden ayudar Le dicen de que el problema que tú tengas No importa que tan grave sea que tan grande Tú sientas que es este problema Si tú vienes y nos convences Y convences a la audiencia de que vote por ti Podemos ayudarte a solucionar tu problema Entonces él va Y pues va a querer que... Que lo ayuden como que a... A... Arreglar su matrimonio pues Que a su esposa lo perdone Y que no se te... Y le dicen de que sí, sí, sí Nosotros podemos hacer eso Pero... La neta pues a nosotros nos cagan Nos cagan los infieles De que no los soportamos Entonces... Así que querramos como que ayudarte La neta no Ya que esto lo hacemos por tu esposa No por ti Entonces dicen de que... Ganaste, perfecto Te vamos a ayudar Pero teniendo en cuenta Que para ayudarlos Primero tienen que como que... Como que ceder De que... Ay no sé Es que como también Con lo que leí en inglés Y son términos como legales No tengo idea como traducirlos Pero este pedo De que les da como que... Libertad De que hagan lo que quieran Con su vida O sea ellos pueden... Hacerle citas para cosas Moverle cosas de cuentas de banco O sea pueden hacer lo que ellos quieran Con todas las cosas de su vida Tienen permiso de él Entonces lo que hacen Es que lo registran Para ser el donador De corazón Para el trasplante Que su esposa necesita Y él dice como que... Wow, wow, wow Espera Si quiero que mi esposa me perdone Y si todo Pero no me quiero morir wey O sea What the fuck Entonces como que se da la fuga Se da la fuga Y esta como gran mafia Lo está persiguiendo Y así Y si te preguntas como de que wey Está muy trippy este pedo De que no estoy entendiendo Como... Como es esto posible Es porque la segunda línea Que seguimos de personajes Es el de la monja La famosa monja de la portada Nada que ver con lo que yo pensé Nada que ver La monja Es una morrita Que como que Tuvo un accidente En su infancia Adolescencia temprana Este accidente Como que fue tan fuerte Que al parecer Le abrió como que el tercer ojo Y ahora tiene la capacidad De... De ayudar a la gente Pero no así como que Nomás de que Ay si voy a ayudarte Porque altruismo Y así O sea no Sino que como que ella Dios le habla Entonces alguien Va con ella Teniendo un problema Como que Dios le habla Y de repente ella sabe Exactamente que hacer Y lo hace Y los problemas Se resuelven O sea como que Le da claridad de mente Si si esa chica Suena como un gran superpoder Entonces pues Ella empieza a como que Usar este poder Para ayudar a la gente Y así Pues es monja Y bla 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 Eventualmente Ya cuando ella está grande Y todo Ya tiene como que Su gran imperio De ayuda a gente Y así Conoce a una morrita Chiquita Que tiene como que Un poder Muy similar al de ella Este Y un llamado divino Como similar al de ella No vamos a decirlo así Y Y decide como que Adoptarla Como que Take her under her wing De que ahora vas a ser Mi aprendiz Y Y pues la morrita Se va también al convento De monjas Y ahí la está como que Ella Criando y así Pero resulta que Esta otra chavita Tiene como que Cero moral De que No tiene corazón Güey O sea Está así desquiciada La vieja Desquiciada Es maquiavélica Tiene los límites Muy desfasados Entonces Al parecer Es esta chavita La que crea Todo el programa Este de De ayudar a la gente Si te ganas Los likes necesarios Y al parecer Es un programa De la deep web Por eso no entendíamos De que Pero como es esto posible De que como lo hacen Al parecer Es un programa De la deep web Que se maneja Con criptomonedas Y todo Está así como Súper ilegal Súper debajo de la mesa Y así Bla 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 Está muy tripeado Está muy tripeado Está Es un libro así Que tienes que confiar Tienes que confiar En el proceso De dejar que te lleve Siento que si lo hubiera Leído en otras circunstancias Me hubiera hecho una pendejada No me hubiera gustado Para nada Pero algo que lo leí En el metro Así como de corrido También este Es un libro bastante largo Son como 350 páginas Y lo leí como en Dos días Entonces así como Wow What a joyride 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 Me divertí muchísimo Leyéndolo la verdad Gran libro Gran libro A mi vez Yo sé que me veo fatal Este Estoy tan agradecida Que YouTube Todavía no tenga función 4DX Porque si pudieran olerme Sería peor Pero bueno Es este video Que ya Güey Yo tenía pensado Terminarlo Y de que subirlo Así como Una semana Casi dos semanas O además Si creen que es un grano Me pico un perro Mosquito en la cara Bueno Tenía este video Como que ya A medio hacer Me faltaba Un micro pedacito Que es esto que estamos Haciendo hoy Este Y no lo había hecho Porque como ya O sea Si ya vieron el video Ya están aquí Saben De que se trata De que se trata este video Y no había terminado Uno de los libros Que empecé a leer En Nueva York Pero ya estaba Como a más de la mitad Entonces yo dije Que no güey Ya lo termino Y lo meto a ese video Y que ya sea como Todos los libros Que estuve leyendo En Nueva York Pero luego Llegué aquí Entré inmediatamente A la escuela Caos total Y nomás No me daba el tiempo De terminarlo Me faltaban como 80 páginas Y nomás No lo podía terminar Pero lo terminé Anoche logré terminar el libro Entonces por fin Voy a poder grabar esto Y por fin voy a poder Subir este video Y el libro Al que estoy hablando Es este Se llama Porn Espero que Youtube no tenga Conflicto con esto Digo No es como que yo Monetice nada Entonces x Este libro Güey Me hizo sufrir Me hizo sufrir Porque digo También a mí Como se me ocurre Lo empecé a leer En el aeropuerto Y la verdad Es que Es el libro que tenía O sea obviamente Todos los libros que compré Los repartí De que entre las maletas Entre mi mochila En mi bolsa Y así Como fueran cabiendo Y no O sea No me fijé Güey Cuál es Eché en dónde Entonces ya Cuando me iba a subir De que al avión O ya está en el aeropuerto Y que tenía que Sacar un libro para leer Porque quería leer De que güey El que tenía en la bolsa De el que estaba conmigo El que no documenté Era este Entonces pues ya Lo empecé a leer Y no sé qué Y digo claramente Era como que ¿De qué es lo que estás leyendo? Porn A pesar de que tiene Como que así Un título Y un Este muy Striking Este No es tan así De hecho se me hizo Muy interesante Porque es un libro Que son básicamente Puras entrevistas WASHING Bien Entonces pues Estas Las que están como Italicized Son los que Está preguntando Y Las letritas normales Son pues Las respuestas Son puras entrevistas Y Hagan de cuenta Que se trata de O sea Nuestra escritora La Como Persona principal aquí La autora del libro Se llama Polly Barton Y Lo que ella dice Es que ella Como que Siempre tuvo Como una relación Muy extraña Con Con el porno Con el consumo De pornografía Etcétera Y bla 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 Y como que Se empieza a preguntar Como muchas cosas Del por qué ¿No? O sea Que es esta como carga Como social Cultural Que tiene Este El consumo Y la producción De material pornográfico Entonces Se pone como que A preguntarle a A gente Como ellos Que piensan Ellos que Que opinan Cómo fue su experiencia Bla 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 Y son como gente Muy diversa All across the board Entrevistas con un chavito Que es así como En sus early twenties Que es Étere Blanco O sea Normalísimo Y luego tiene que Una entrevista con Alguna Chica lesbiana Y luego tiene Una entrevista con Hombres gays Con alguna persona Trans Con alguna persona Que Este Está en una relación Abierta O cosas así como que Un señor Tiene varias entrevistas Como con Gente muy mayor Muy mayor Entonces Está bien interesante Como Leer sus perspectivas De lo que ellos Creen que Que está bien Que está mal Hacia donde Como que Enfocan su atención Porque también Por ejemplo Hay una entrevista Con una chica Que es asiática Y ella habla mucho Como del Del resentimiento Que le tiene al porno Por la sexualización Que hay de las mujeres Asiáticas Entonces como que Se va como Hace un tema de raza Y no sé En general es muy interesante Las entrevistas Con gente mayor de edad También se me hizo Muy muy interesante Porque obviamente Hablan de De que no Pues yo fui una adolescente En los cincuentas En los sesentas Cosas así Y dicen de que Obviamente nosotros No teníamos internet No teníamos pornhub No teníamos nada De eso O sea El porno venía En revistas Que eran difíciles De conseguir Que era como Un mundo completamente Diferente Entonces también Eso es como bien Interesante de leer Y en general Se me hizo un libro Súper interesante Todavía no lo meto A mi Goodreads Entonces todavía No lo he calificado Pero le voy a dar Cuatro estrellas La verdad es que Me gustó bastante Sí se me hizo Un poco largo O sea sí Son creo que Diecinueve entrevistas Y sí después De como la doce Empecé a sentir Como que Ok De que ya Como que ya Es súper suficiente Ya me dijiste suficiente Que preferiría Que esto fueran Dos libros Que me den la opción De De si quiero continuar O no A que sea Uno solo Como que uno solo Se sintió como A bit much Pero Aún así Es un gran libro Me acabo de comer Un elote Perdón Pues sí Esas son mis lecturas Que leí Estando en Nueva York Como les digo Me encanta porque En Nueva York Harto tiempo En el transporte público Harto todo Entonces Para que sí Cositas De estar sola Soledad Entonces puedo leer Puedo leer mucho Y me hace muy muy feliz Desgraciadamente Ya regresé a mi vida real Entonces ya estoy aquí Otra vez Manejando Trabajando Estudiando Valiendo madre Entonces Probablemente no voy a poder leer Con esta misma injundia Pero Me siento muy feliz Con lo que Logré Con los libros que escogí Me acompañaron muy bonito Y no me arrepiento De absolutamente ninguno Y incluso Les recomiendo mucho Todos los libros Que aparecen en este video Y ya Por fin Pude terminar este video Que felicidad Adiós 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 Adiós